Y una vez más, volvemos a encontrarnos, y esta vez les traigo una historia de un lugar y de su gente. En aquel lugar, las opresiones, atropellos e injusticias, pero sobre todo el miedo, era lo que imponían los reyes. Los de abajo no son escuchados, y los de arriba gozan indiferentes de sus beneficios. Unos pocos días al año, los reyes permitían que sus súbditos se diviertan. Pero esta ficción terminaba rápido, y los lobos recibían la orden de reprimir, marcando el fin de la celebración. La turba fue llenando su alma de rabia, y se enciende en una bronca incontrolable. Con artilugios y engaños, los reyes intentaron manipular a la multitud, pero ya no había vuelta atrás. Ya no creemos en tu piedad, les reclamaban a sus monarcas. No creemos en tus festejos. No nos interesa seguir alimentándonos de odio. Hoy, decidimos transformar nuestra rabia en alegría. Y acá estamos. Llegamos en el momento justo. Entendimos que si nos unimos, podemos cambiar nuestro propio destino. Y que la alegría no se orquesta, no se presta a cambio de obediencia. Y ahora sí, que comience la fiesta. Hoy no hay rey que nos someta, porque hoy, reina el carnaval que nos vive. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!